Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy estamos, continuamos con el proceso de la creencia que dice yo no tengo y la estamos recodificando o estamos reprogramando o estamos creando nuevas redes neuronales y nos estamos, digamos, acompañando de nuevas afirmaciones. Esta afirmación que vamos a trabajar hoy es la siguiente, dice yo tengo todo un paraíso, estoy aquí para disfrutar tanta belleza, pero resulta que es que tenemos un problema muy grave. Yo tengo un paraíso, esa es la primera, yo tengo un paraíso, estoy aquí para disfrutar tanta belleza, déjenme que tengo, tengo que, voy a escribir aquí, yo tengo un paraíso. Cuando ustedes, cuando ustedes estaban pequeños, no sé independiente de qué religión sean, cuando ustedes estaban pequeños, recordemos cuando éramos niños, recuerda cuando eras niño. Me gustaría que hiciéramos un paraíso, yo tengo un paraíso, que fue lo primero que te dijeron cuando tú naciste y pusiste los pies aquí a la tierra y naciste, naciste, digámoslo, cuando naciste del útero de tu mamá y fuiste un niño. ¿Recuerdas? ¿Qué te dijeron? Es importante que trabajemos con recuerdo y me gustaría que escribieras, recuerdas, ¿qué te dijeron cuando eras niño, cuando estabas pequeño? Bueno, yo tengo que recordar 50 años atrás, puede ser que Jonathan pueda recordar menos tiempo. ¿Me puedes decir qué recuerdas cuando naciste, cuando llegaste a esta tierra? A ver, ¿y saliste por el útero de tu madre como un niño? ¿Tú recuerdas cuando tú naciste, qué te dijeron de la tierra? Bueno, me gustaría que lo escribieras y si me lo puedes escribir aquí, me gustaría que me dijeras qué recuerdas. Primero, el problema y lo que yo recuerdo, hablo de mis recuerdos, es, yo me acuerdo que yo iba a la iglesia y rezaba, y rezaba, Dios te salve María, reina y madre, madre misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, oh my God, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh pionauce, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos fieles de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo les parece la codificación que tenemos? Pregunto. Si fueras niño otra vez, ¿le enseñarías eso, eso mismo a tus hijos, después de haber sufrido como hemos sufrido, después de haber vivido como hemos vivido, desterrados de la tierra? O sea, para mí, y esto no tiene nada que ver con, yo estoy hablando de la creencia, yo no tengo. Estoy hablando de la creencia, yo no tengo. La creencia, yo no tengo, tiene que ver con la territorialidad, territorio. Tiene que ver con la firmeza, con la raíz. Cuando tú naces, lo primero que haces es tocar la tierra. Y la codificación que nosotros tenemos, y la decodificación que nosotros tenemos, o al menos la mía, hablo de la mía. Hablo de mi codificación, yo recé el salve, no, pues ni si cuantas veces. Yo soy educada en la religión católica y en la, y en, digamos, mi mamá pesaba el rosario todos los días. Y Dios te salve, Dios te salve María, te clamamos los desterrados hijos de Eva. En mi mente subconsciente, tengo un programa que se llama que yo soy desterrada, que soy pecadora, y que tengo culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que yo voy a disfrutar de mi tierra? ¿Cómo voy a ver mi tierra? ¿Cómo voy a ver la tierra como mi tierra, como mi paraíso? Si tengo un programa oculto que se llama que yo soy desterrada, hija de Eva. A ti clamamos los, a ti clamamos, a ti suplicamos, ¿cómo es? A ti suplicamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Entonces, desde que yo nací, estoy en un valle de lágrimas, y me voy a morir, y me voy a ir de aquí, y voy a dejar un valle de lágrimas. Y todos los niños que van a llegar acá, van a llegar a un valle de lágrimas. Y todos vamos a vivir desterrados de la tierra, porque la tierra no la podemos ver como un paraíso. Para mí eso es un paradigma, para mí es como cuando yo voy al mar, cuando yo voy a caminar con mi perro, y cuando yo voy a escucho los pájaros, yo sinceramente yo no siento que esto es un valle de lágrimas. Ahora, como tengo esa codificación, tengo una perspectiva de que todo es sufrimiento, que estoy pagando los pecados de mis padres anteriores, y que yo estoy pagando algo aquí en la tierra. Entonces, es importante que podamos ver la tierra como un paraíso y como algo que me pertenece, y cambiar la codificación. ¿Cómo se cambia la codificación? Bueno, si me escriben, por favor, me ayudan, me escriben, ¿cuál es la creencia? Cuando a ti te dijeron, paraíso, ¿qué piensa tu mente? ¿Qué recuerdo te trae tu mente? Cuando a mí me mencionan la palabra paraíso, yo digo, pero si somos desterrados hijos de Eva, si somos echados del paraíso, si el jardín del Edén no existe. O sea, inmediatamente se me vienen a la mente una cantidad de cosas, entonces yo no tengo territorialidad. Ese es el tema que vamos a hablar hoy, y por favor, si me ayudas a compartir el video, yo lo voy a compartir, ¿qué? No lo había compartido. Ok, vamos a compartir. Estoy aquí en un paraíso. Listo. Ok, muchas gracias a las personas que están compartiendo el video. Ok, gracias. Ok. Bueno. Es que se me... Oh my God. Ay, yo no sé por qué a veces se me enreda las caritas. Listo. Entonces, vamos a empezar a mirar cuáles son los problemas o cuáles son las creencias que nosotros tenemos y que son creencias arraigadas. Y cómo poder cambiar esa perspectiva y cómo poder integrar esa información y crear nuevas neuronas. Entonces, primero, para crear nuevas redes neuronales, no se pelea con lo anterior. O sea, que hay que dejar de luchar, hay que dejar de pelear y simplemente eso es lo que hay. Lo importante es detectar de dónde viene esa creencia. En mi caso, te voy a hablar de mi experiencia. En mi caso, yo tengo una codificación que dice, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva llorando en este valle de lágrimas. Entonces, yo, María Emelda Cardona, veo la vida como un valle de lágrimas. ¿Por qué lo aprendí de esa manera? Entonces, yo voy a ir anotando mis... Me gustaría que hicieras este ejercicio. Esto va a ser práctico. Esto va a ser... Porque la única persona que puede cambiar su perspectiva eres tú. Yo estoy trabajando conmigo. El único cambio que nosotros vamos a hacer aquí es el mío. Yo no voy a cambiar la iglesia, no voy a cambiar la política, no voy a cambiar el pueblo. Yo me voy a cambiar acá en mi cerebro reptiliano. Entonces, vamos a mirar. Cuando a mí me dicen paraíso... Cuando yo hablo de paraíso, inmediatamente traigo a mi memoria. Y me voy a ir a una memoria no muy lejana. Me voy a ir solamente... Señor, ayúdame. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Sí, es que estoy haciendo el video. Sí, hoy me cogió la tarde. Sí, hoy que me llamó mi papá y no pude hacerlo a las 11 y 11. Ok, listo. Dame media hora. Ok, chao. Oh, Dios. Ok. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la memoria solamente que te trae a la memoria. No nos vamos a ir vidas pasadas, no nos vamos a ir por allá muy lejos. Solamente trae a tu memoria cuando eras niño. Cuando nacimos, nacimos por el vientre de la madre, por la vagina, ¿no? Y era oscuro. Y cuando vinimos acá, que esto era oscuro, nos dijeron... Nos llevaban... A mí me llevaban a la iglesia y me decían... Dios te salve, María Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados. Los desterrados, hijos de Eva. Por pecadora, por los pecados, son echados del Edén. ¿Qué más me acuerdo? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a los apóstoles Santa María. Siempre dije, voy a buscar esa, que esa también es otra que no sé por qué me está sonando ahora. Ok, esta es... Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intensean por mí ante Dios nuestro Señor. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero yo, pero yo pregunto, si yo soy un niño que acaba de nacer, ¿culpa de qué? O sea, ¿culpa de qué? Por mi culpa, por mi gran culpa. Es como si, imagínate, vamos a hacer... Bueno, para mí esos son los que John culpa, mi gran culpa. He pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pecado. Y otro, lo que me, desterrados de esta tierra, esto es un valle de lágrimas, valle de lágrimas. Esas son mis creencias. Me gustaría que cada uno de ustedes escriba, las escriba. Cuando tú escribes, tú puedes crear conciencia de cuáles son tus creencias, porque tus creencias son diferentes a las mías. A mí me llevaron a la iglesia y me hacían rezar por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a los Santa María Siempre Virgen y esa fue mi codificación. Pero puede ser que a Jairo Montoya le enseñaron otra cosa. Puede ser que a Marco Cardona le enseñaron otra cosa. Puede ser que a Lupita le enseñaron otra cosa. Y a Aileen Colón, a Mirna, a Marco, a Daniel, a Marlo, a Jonathan, a Ángel, a Leonardo, a Diego, a Sergio, a Michelle Méndez. Puede ser que le enseñaron otra cosa. En este momento, el ejercicio que estamos haciendo, estamos desprogramando el cerebro reptiliano que estuvo codificado por miles de miles de miles de miles de años. Pero yo no les estoy invitando a que se vayan a miles de miles de miles de años. Yo estoy invitando solamente a que vas a tu niñez, a que vas a buscar ese niño que está perdido en el laberinto del pasado. Cada uno de ustedes tiene un niño que está perdido en el laberinto del pasado. Si lo pueden ir a buscar. Y en este momento, ¿cómo lo busco? Lo busco cuando me siento, cuando yo digo aquí y ahora. Es porque me siento a observar y me siento a leer las frases que yo aprendí, que yo repetí por años, de los años, de los años, amén. Yo repetí estas frases por 50 años solamente hoy. Me estoy preguntando eso. Hoy, después de 50 años, hoy, después de 50 años, me estoy diciendo. Oh my God, yo confieso ante Dios todo el pueblo, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra de omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Pero cuál culpa? Yo no entiendo. Pero apenas hoy me lo estoy preguntando. Antes no me lo había preguntado. Antes lo único que pensaba es, yo tan de malas, yo consigo y pierdo, yo tan de malas, llenando bancarrota, yo tan de malas, a todo el mundo le va bien menos a mí, yo tan de malas. Yo no entiendo por qué aquel consigue y yo no, yo tan de malas. Es que yo nací pobre y como yo soy pobre, entonces no tengo derecho a conseguir. Y bueno, y listo, ¿qué importa? Que yo pierda las casas, pues yo me muero y no me llevo nada. Al final me entierran y ¿qué me llevo? Pues, ¿qué importa? ¿Cómo es? Polvo eres y en polvo te convertirás y cuál es la cosa. O sea, a mí me importa una hueva. A mí me importa. O sea, me volví por seis años con depresión. Pero de la depresión no fue... A ver, entendamos que esa depresión... No me pregunté de dónde venía. No me pregunté para qué me sirvió. Simplemente empecé a decir, no me importa, no me importa, no me importa. Pero luego dije, no, déjame un momentico, que es que este tema está interesante. ¿Cómo así que cualquier cosa que yo vaya a hacer, digo, yo no tengo? No es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo con qué, es que yo no tengo y yo no tengo y yo no tengo y me quedo en el yo no tengo. ¿Y yo cómo hago para quitarme ese yo no tengo? Entonces dije, ok, entonces voy a cambiar la perspectiva. Entonces voy a empezar a decir frases positivas como me enseñaron. Para eso no fui a la escuela. Con las afirmaciones positivas usted dará un cambio y usted repita. Entonces yo escribí y me puse a escribir 72 afirmaciones y ya están aquí en este libro. Todo es posible inventa tu futuro. Y aquí te voy a colocar el link del libro. Todo es posible inventa tu futuro o Pachicoro. Bueno, hoy no me están conversando. De que raro que no me está. Bueno, no sé por qué no me sale el libro. Bueno, en fin. El punto es el siguiente. Entonces yo dije, ok, ¿cómo cambio? ¿Cómo hago que todo sea posible para mí? Cuando empiezas a preguntarte cómo hago que todo sea posible para mí, cómo hago para inventar un futuro diferente para mí, cómo hago para tener una vida diferente a la que he tenido y cómo hago para que mis hijos no vivan lo que yo viví, cómo hago para hacerlo. Entonces, escribí esta frase que dice, vine a disfrutar de este paraíso. El paraíso está aquí para mí. Estoy aquí para disfrutar tanta belleza. Ok, me gustó. Entonces empiezo. Vivo en un paraíso. Esto es un paraíso. Entonces me fui para la calle ayer a caminar y estaba caminando y yo decía, es que sí estamos en un paraíso y si veo las olas y si veo el mar y si veo los pajaritos y si veo las ardillas y si veo todo, es un paraíso. Pero qué hay codificado en mi cerebro y ese cerebro reptiliano es el que te lleva a la acción. ¿Qué tipo de acción vamos a tener nosotros si en nuestra codificación, en el ADN, en las emociones, en todo tu ser, sos un desterrado del ED. Estamos desterrados. O sea, sí, bueno, eso es lo que yo te estoy enseñando, lo que a mí me enseñaron. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Entonces, si yo me devuelvo mi pasado y yo, es como cuando yo me devuelvo a mi pasado, me gustaría que te devolvieras a tu pasado. Y para que mi mente pueda entender qué es devolverme al pasado, es, Michelle, imagínate hoy con tu hijo o con tu hija o con tus hijos o con tus nietos diciéndoles que ellos son unos desterrados del paraíso, unos niños que acaban de nacer, unos niños que acaban de salir del vientre de la mamá, unos niños que acaban de llegar aquí a la tierra y que vienen felices y que nosotros, los adultos, les digamos que ellos son unos desterrados, que ellos son unos pecadores, si son unos niños. Yo soy, para mí en este momento, yo soy una niña. Espiritualmente soy una niña. Porque apenas estoy como cuestionándome lo que yo misma repetí por años. Entonces, ahí es donde decimos, en el aquí, en el ahora, me paro y observo porque yo estoy actuando de una manera inconsciente con un programa inconsciente. ¿Cómo? Entonces, es importante que saques la lista. Yo ya saqué mi lista. Yo ya sé por qué la tierra no es un paraíso, porque mi codificación está que nosotros nos desterraron de la tierra, que somos unos pecadores y que somos hijos del pecado y que el Edén no existe, que el Edén es mentira. Entonces, ¿cómo voy a ver la tierra como un paraíso? ¿Cómo la voy a disfrutar si yo soy pecado, si yo soy pecaminosa? Entonces, mi cerebro no me va a prestar neuronas porque él no siente que es de la tierra. Hasta ahí me pueden compartir qué han aprendido. Hasta ahí pueden entender la importancia de profundizar en la creencia. Hasta ahí pueden ver la importancia de la mentalidad. La mentalidad que yo tengo es una mentalidad vieja. Además que estoy vieja. Pero la mentalidad de Michelle sigue siendo la mía, sabiendo que la mía es vieja y Michelle es joven. Y la mentalidad de los hijos de Michelle va a ser vieja, sabiendo que son niños. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos formando nosotros? O sea, aquí hay un problema y es un problema para mí grave, muy grave. Porque yo apenas vengo como que me está cayendo el 20 y yo digo, oh my God, qué delicado. Entonces, me gustaría que si me pueden escribir sus creencias. Cuando yo les digo que escriban, si lo escriben aquí en el chat, es mejor porque mientras más a la luz se saque la oscuridad, más rápido hacemos un cambio. Si nosotros no sacamos a la luz lo oscuro de nosotros, no vamos a hacer cambios y vamos a hacer afirmaciones, a repetir como un loro y a ser unos estúpidos idiotas que repetimos simplemente yo tengo, yo tengo, cuando en el corazón y en la oscuridad hay otra cosa. ¿Por qué estamos codificados de esa manera? Entonces, yo les invito a que seamos capaces de decir de dónde viene mi creencia. Y eso no te hace malo, ni me hace pecadora, ni me hace simplemente yo estoy diciendo mi verdad. Puede ser que tu verdad sea otra, puede ser que a vos desde chiquito te dijeron que estabas en el paraíso, a mí no me lo dieron. Bueno, solamente me estoy dando cuenta que estoy en el paraíso hoy. Yo pecado, yo creo, yo soy feliz. Yo puedo, yo creo, yo soy feliz. Gracias. Pero, ¿de dónde? Cuando la pregunta es, cuando yo digo la palabra paraíso, ¿cuál es esa creencia que tienes con respecto al paraíso? Y vamos a detectar primero cuál es el problema. ¿Listo? Entonces, después de que detectamos el primero, el problema, vamos con los otros pasos. Es una secuencia. Entonces, primero detecto de dónde viene mi problema. Si quieres hacer un cambio en el mundo, lo tienes que hacer en tu cabeza. Yo no puedo cambiar a mis hijos si yo no he cambiado. Yo no puedo cambiar a mi familia si yo no he cambiado. Yo no puedo cambiar a mi entorno si yo no he cambiado. Yo estoy hablando lo que estoy hablando porque empecé a hacer un cambio en mí. Entonces, si te resuena esta información, si te hace familiar y si te gusta, entonces podemos seguir trabajando. Y si no, simplemente me decís, chao Marimelda, que no me gusta como usted es o como usted habla y no pasa nada. Listo. Entonces, Michelle, cuéntame que, ¿cuáles son esas creencias? Cuando te digo la palabra paraíso que viene a tu mente de cuando eras chiquita, necesito que nos reconectemos con nuestro niño interior que está perdido en el laberinto del pasado. Diego, Leonardo, Ángel, Jonathan, Marlo, Daniel, Marco, Mirna, Alien, Lupita, mi amiga, bella y hermosa, Marco, Jairo, Griselda. En Sina González se puede descargar el link. Sí, en Sina, mira, cuando termina el video, que yo lo dejé grabado, le das click al video, encima del video, colocas el mouse, le das click, le das click y luego ya amplías el video. Y luego le das click, le das click, le das click y luego ya amplías el video. Y luego le das click. Y luego mostrar la web en el video, le das click y luego ya amplías el video. Ya te lo puse. Lo que tiene, los que quieran el link del video y bajarlo en su computadora o tener la grabación, igualmente queda grabado acá. Pero ustedes pueden darle right click, el click. Ay, no, es que no hablo inglés, pero ya estoy hablando inglés. Right click. Dice mostrar URL del video. Le das click. Luego de que le das click, te paras en la URL, le das right click y le dices copy y lo copias donde tú quieras. Listo. Bueno. Bueno. Me desconcentré. Listo. Sigamos. Encina González. Encina González. Sí, ya lo, ya te contesté. Perdón. Primero, saludos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Rafael Jiménez. Yo puedo. Encina dice, yo puedo. Yo creo. Yo soy feliz. Sí, Encina. Esa es la afirmación que tenemos que hacer. Pero antes de hacer la afirmación, tenemos que saber de dónde viene tu incapacidad. La mía viene y la detecté de que yo no sabía que yo andaba en el paraíso y yo veía la tierra como un valle de lágrimas. Y mi mamá toda la vida, toda la vida me dijo, mija, es que esto aquí es una cruz. La cruz hay que llevarla a cuestas. Aquí vinimos a sufrir. Es que aquí vinimos a, o sea, usted se tiene que ganar el pan con el sudor y la frente, con el trabajo duro. Usted es una desterrada de no sé dónde. Aquí andamos en un valle de lágrimas. Mi codificación viene de ahí. Yo quiero, Encina, que tú identifiques de dónde viene tu codificación. Yo lo único que puedo hacer es darte un ejemplo, porque si repito, yo puedo, yo, yo puedo, yo disfruto del paraíso, pero mi ser no lo cree, que esto es un paraíso. Y dentro de mí hay una codificación que dice que estoy en un valle de lágrimas, yo no voy a hacer el cambio. El cambio tiene que hacerse de raíz. Y para eso es necesario que te recuerdes como niño. No recuerdes vidas pasadas. Por ahora no, dejemos las vidas pasadas. Solamente vamos a enfocarnos en el recuerdo de lo que tenemos aquí y ahora, que lo más cercano es mi niño interior, mi niño. Cuando yo era niña, ¿qué me decían? ¿Ok? Listo. Entonces, al afirmar el yo, el universo, o Dios, empieza a trabajar en pos de uno. Ok, ensina, sí, así es. Empezamos, cuando empezamos a afirmar, yo tengo un paraíso para disfrutar, pero yo tengo un paraíso para disfrutar. Y cuando yo lo veo y entiendo que este, que esta, que mi tierra, que esta tierra es mi tierra, entonces empezamos a cambiar. Pero primero necesitamos tener la lista de las creencias, de dónde viene, que tú no crees que esto es un paraíso. Al afirmar, listo, ahí te pasé la URL, John Hernán Zapata Jaramillo, hola, ¿cómo estás? Listo, hasta ahí, es lo que, lo que me han escrito. Listo, ya, ya no veo que me hayan escrito algo más. Listo, ahora, vamos a, ok, ensina, listo, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar de mi ejemplo. Yo ya tengo la lista de las creencias. Dice, cuando yo pensaba en paraíso, decía, los desterrados hijos de Eva, por los pecados son echados del Edén, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, puedo observar. Ahora, ¿cuál es la tarea? Criticar, juzgar, pelear, no volver a la iglesia, enojarme. No, esa no es la tarea. La tarea única y exclusivamente es podértela decir y decirte, Yuri, mira, yo tengo esta creencia de que nosotros vivíamos en un valle de lágrimas y yo nunca he visto la tierra como un paraíso. Entonces, como yo nunca he visto la tierra como un paraíso, yo no tengo una tierra para disfrutar porque no es mía, porque yo soy pecadora. Entonces, inmediatamente yo soy capaz de salirme de mí y verme y empezar a observar con otra perspectiva y te invito a que te salgas y que empieces a mirar tu espacio. Y te invito a mirar un árbol, te invito a mirar todo, cualquier espacio que tengas cerca, por muy pobre que seas, por muy desterrado que seas. Yo creo que tienes un pedacito, tienes un territorio, si no es tu cama, si no es tu casa, si no es tu cuarto. Y si vives en la calle, pues tienes toda la calle para vivir. O sea, no importa dónde, lo importante es empezar a mirar con otros ojos y con los ojos de este es mi territorio, porque el cerebro reptiliano requiere de territorialidad. Por eso es que peleamos por los territorios, por eso es que peleamos por el dinero, por eso es que peleamos por todo, por eso es que peleamos en los trabajos, porque el cerebro lucha para conseguir algo, porque en su inconsciente es un desterrado. Entonces, él, por eso hay tanta lucha. Entonces, voy a empezar a reprogramar y voy a empezar a recodificarme. Cuando yo no soy capaz de ver la oscuridad en mí, cuando yo no soy capaz de ver esa lucha interna que yo tengo, entonces sufro de unos problemas y estamos hablando de cuando yo no tengo la territorialidad, cuando yo no tengo el derecho a disfrutar, sufro de estos problemas y se los voy a leer, que es lo que estoy trabajando en este momento. Ok, entonces ya hablé de los pecados, de que soy mala, de culpa, vallé de lágrimas. Entonces, voy a, eso me trae, me trae, oh my God, ¿qué se me hicieron? Me trae, me trae emociones que me bloquean, esto me trae emociones que me bloquean y esas emociones que me bloquean, me traen dolor. Y como yo no acepto ese dolor, entonces eso me trae una emoción que cada vez la escondo más y la escondo más y eso me genera, no encuentro la bendita... Ah, ya la encontré. Necesito esto, oh my God. Aquí, enfermedad. Cuando nosotros tenemos el chacra... La frase, yo no tengo... Ustedes están viendo al derecho o al revés, yo ya ni sé. Aquí me quedo al revés. Ah, no, está bien. Yo no tengo, tiene que ver con el chacra raíz. Tiene que ver con los pies, por donde nacemos, nacemos por la vagina, nacemos ensangrados, nacemos sucios. O sea, tiene que ver con la raíz directamente, es el contacto con la tierra. Y cuando no expresamos correctamente estas emociones, entonces nos da problemas del estómago, obesidad, hemorroides, estreñimiento y todo lo que tenga que ver con los pies. Todo esto está conectado con el cerebro reptiliano. Es muy importante que tengamos claro que el cerebro reptiliano está conectado con todo nuestro cuerpo. A ver si de pronto lo escribo. Ahí. A ver. Demen un segundito. Ve que se hizo. Oh, my God. Ok. Es muy importante que sepan que nuestro cerebro, digámoslo, el cerebro reptiliano es el que nosotros estamos trabajando. Oh, my God. Ya se me pasó media hora. Ay. Aló. Bien, ¿y usted cómo está? Ah, buena cosa. Sí, mi amor, aquí estoy. Ah, venga, que te estoy aquí. No, me va a tocar acabar aquí. Perdón que me va a tocar terminar porque hoy se me embolató el día. Pero quiero que sepas, hoy, por favor, haz una lista cuando yo te digo paraíso. Escribe tus creencias. Yo ya te conté las mías, ahora haz tu trabajo. Este cerebro rectiliano está en nuestro, digamoslo, pensándolo así como si este fuera nuestro cerebro, y está conectado con nuestro cuerpo por medio de la columna vertebral, hasta aquí. En esta, la columna, toda la parte de la columna está conectado, esto, y está conectado con la parte del ano, con la parte de la parte digestiva. Y está conectado con los pies, y la expresión de ella es territorio, o de él. Y si yo estoy conectada y no tengo una conexión con la tierra, entonces yo no tengo, yo no tengo, y yo no tengo, será el programa que voy a llevar de generación transgeneracional, y esto se lo vamos a pasar a nuestros hijos. Entonces, para cerrar, porque ya vienen a, que tengo un coach, para cerrar el tema hoy, seguimos con este tema, que me parece muy interesante, para eso que me estuvieran mirando. Seguimos con este tema, por hoy, por favor, cuando yo te digo, yo vine a disfrutar de este paraíso, hay algo en tu mente inconsciente que dice, ¿cuál paraíso si esto es un valle de lágrimas? ¿Cuál paraíso si yo no veo nada bueno? ¿Cuál paraíso si, pero es porque estás codificado? Y es importante que identifiques de dónde viene esa codificación, porque a mí me llevaron a una parte, a ti te pudieron llevar a otra, y este trabajo es individual, y este trabajo se hace única y exclusivamente detectando eso. Mañana continuamos con el tema, porque después de que tengas las creencias, y después de que tengas la lista, vamos a mirar que todo tiene una relación, y este cerebro, para terminar hoy, es el que te lleva a la acción. Y trabaja este cerebro en tiempo presente. Entonces, por esa razón, es que es tan difícil hacer cambios. No es solamente afirmar, solamente afirmar, no lo es. Es detectar de dónde viene, porque aquí hay un pasado que está en el ADN y que está codificado. Entonces, tenemos que hacer un cambio de raíz en la tierra. Y no puedo pasar al punto 2 si yo no toco tierra. Yo no puedo pasar al punto 3 si no toco tierra. Yo no puedo pasar al punto 4 si no toco tierra. Yo no puedo pasar al 5 si no toco tierra. Yo no puedo pasar al 6. Entonces tenemos que regresar a la tierra y empezar a regresar y empezar a buscar ese niño perdido en el laberinto que cada uno de nosotros tenemos. Yo lo reconozco, yo lo acepto y se me perdió hace 50 años y apenas lo estoy recuperando. ¿Y qué hubo, Toni? Bueno, los dejo que ya tengo que hacer un coaching a las personas que requieran y que tengan algún problema de obesidad, que tengan algún problema. Se me perdió otra vez. Enfermedades como la obesidad, hemorroides, estreñimiento y cualquier problema de la parte de los pies y todo lo que es de aquí de abajo, de la cintura para abajo, es un problema de creencias que hay de yo no tengo y de territorialidad. Y ese es el chakra uno y esa es la puerta uno para poder abrir esa puerta y para poder abrir y poder hacer todo un proceso a nivel interno. Pero ese es el primer paso, la creencia yo no tengo te lleva a la pobreza. La pobreza te lleva a la pereza, la pereza te lleva a la inacción. La inacción te lleva a la depresión y la depresión te lleva a y vuelve y juega, y vuelve y juega y se repite. Bueno, los dejo. Me ayudan a compartir el video. Me cuentan qué aprendieron. Si lo escribieron, bueno, por aquí, ok, gracias. Listo. Esto es todo lo que tengo por hoy. Si me lo pueden escribir, qué aprendieron, me cuentan eso. Y si necesitan ayuda a nivel personal, individual, que yo pueda hacerles un coaching personalizado. Lo hago vía Skype, lo hago vía Facebook por este medio, lo hago vía telefónica, lo hago vía personal. El coaching tiene una manera de trabajar donde nosotros decodificamos esos programas y podemos realmente hacer cambios, pero de raíz. Bueno, los dejo que ya me tocaron el timbre. Oiga eso. Chao. Ya voy. Ok, está bien.